Simpatizantes y ciudadanía de Alianza Creosuma realizaron este lunes una segunda marcha en Quito para solicitar el recontido de votos. La movilización arrancó desde los exteriores del Consejo Nacional Electoral hasta la plaza de Santo Domingo en el centro del distrito metropolitano. En su noveno día de vigilia, simpatizantes de la Alianza Creosuma se concentraron en los exteriores del Consejo Nacional Electoral en el norte de la capital, donde además durante este fin de semana se convocó a una caminata que iba a ser postergada por las condiciones climáticas de la ciudad. Sin embargo, cerca de las 18 horas con 30 arrancó la movilización. Venimos a apoyar a la libre democracia. Todo mi compañero está aquí presente, más de 200 bachaleños aquí en la capital. No queremos días mejores para nosotros, para nuestros hijos. Con banderas, pancartas y consignas a paso acelerado, caminaron por la avenida de Los Chiris, Deloy Alfaro, avanzaron a la 10 de agosto en la Guayaquil y llegaron a la plaza de Santo Domingo en el centro del casco colonial. Que se respete la voluntad popular. Allí hicieron una toma simbólica de la plaza. Entre cantos, gritos y consignas a favor del candidato presidencial Guillermo Lazo exigieron nuevamente que el CNE abra las turnas. Por eso exigimos que se cuente voto a voto. Y si gana bien, se le llamará lo que tiene que llamársele. Pero también hubo ciudadanos que mostraron su rechazo ante estas protestas. ¿Quieren llegar al palacio de gobierno? Jamás podrán. La gente no le quieren. En vez de estar trabajando, interrumpiendo a la gente, que no le trabaje, provocando, causando daño a gente que necesitamos. Con sodor de nuestro frente, trabajamos para dar de comer a nuestros hijos. Vamos a levantar también, no vamos a seguir sentados. Nuevamente retornaron a los exteriores del organismo electoral. Allí, entre proclamas, se prepararon para el décimo día de vigilia. En Quito informó Adriana Rojas.